Bueno, primero que nada Buenos días ¿Qué estamos haciendo? Estamos en la quinta fecha del campeonato nacional de motocross En Colonia Miguelete Una pista tradicional Con una familia totalmente vinculada al motociclismo Un poco de viento Pero el día acompaña con calorcito Y carreras muy entretenidas Club Carmi, esta pista Es una pista de gente tradicionalmente del motociclismo Miguelete es un pueblo muy tuerca, la verdad Urrutia, quien recién salió campeón allá por Estados Unidos Empezó con las motos acá en Escuelita Luego se pasó al karting Así que es un semillero muy importante acá en este lugar donde estamos hoy Muy importante, emblemático el lugar Y el pueblito de Miguelete Con apenas 800 habitantes Tiene una tradición en el deporte de los fierros impresionante Donde hay saltos muy espectaculares De todo tipo, según el circuito Hay olas Son saltos cortitos, pequeños Que son de mucha dificultad Tenemos grandes mesetas Muy espectaculares Donde las motos vuelan a gran altura Saltos dobles Saltos triples Acá se necesita muchísimo estado físico Muchísimo estado físico Mucha preparación Y bueno, ya sé que el espectáculo Sea realmente viéndolos volar Hoy un poco complicado los muchachos Porque el viento realmente se hace sentir Y los corre de los saltos Están con mucho cuidado Algunos ya han caído Y la palabra es esfuerzo Mucho corazón El dinero que cuesta Tener una pista de esta Mantener una pista Y realizar un evento de esto Los corredores Sus familiares Padres, tíos, abuelos Es muy difícil Porque se lleva muchísimo dinero Y realmente hay que agradecer A mucha gente Que pone muchísimo dinero Para que esto salga La federación tiene un crecimiento impresionante Es muy apetitoso para la marca Gracias a Dios Cada mes Cada poco tiempo Se nos van agregando nuevas marcas Lo apoyan la firma Rinaldi Que ya es una marca tradicional Otra de las marcas que nos apoya Es lubricante Sancap Tenemos a KTM Uruguay HBN Que es una empresa que está surgiendo Con la venta de motos Subarna Y que ha crecido La gente de Agribel de Salto Ha sido incondicional Para sus dos marcas más importantes Como casco LC2 Y la firma FOS No me quiero olvidar también De la gente de Indian Que con su marca Poli Sport Cascos Iron Y Pro Grip Y sería muy importante Que las marcas se fueran Apoyando a cada piloto De su zona De su barrio Eso sería importantísimo Para nuestra federación Así que Como presidente De la Federación Uruguaya De motociclismo Realmente la bienvenida Y el abrazo Que le damos a Olaviviento Que ha estado de primer día Viniendo acá Y nosotros también En fun.org.uy Ahí va a encontrar Todos los contactos PP Intendente ¿Qué va a hacer? ¡Suscríbete al canal! 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 Alfonso que corrió con la cubierta Rinaldi hoy Ahí está, primero Franco Oliveira Segundo Miguel Píriz Tercera Mileno Díaz A todos los que trabajaron en esta pista A todos los que hicieron posible Esta quinta fecha del campeonato Nacional de club Gracias a la gente de Rinaldi También un gustazo Gracias a la gente de Rinaldi